Tenemos una noticia del arresto de cinco cubanos, cinco ciudadanos cubanos residentes en los Estados Unidos. Fueron arrestados en Michigan por asaltar a mano armada una casa. Los cinco cubanos fueron identificados como Andy Gómez Niebla, Roberto Padrón Álvarez, Jorge García Santiago, Juan Villar González y Ioannis Álvarez Antuna. Afortunadamente el propietario de la casa se defendió, disparó contra estos asaltantes, estos delincuentes, y terminó hiriendo a uno. Creo que otro se dio la fuga, pero fue arrestado y ya fueron, están los cinco arrestados. Estas son las caras de estos cinco ciudadanos cubanos. Ahí tienen lamentable tener que dar esta noticia de cinco compatriotas que están aquí en Estados Unidos y han decidido que en vez de trabajar y aprovechar todas las oportunidades que le da al país, pues dedicarse a robar.